¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 8 de febrero en Semana? Pues la opinión gira en torno a la situación de la implementación del proceso de paz con las FARC. Porque está claro que bajo el gobierno Petro, ¿quién lo creería? Pues que lo desprecie porque piensa que puede ponerle la pata con su propuesta de paz total. Pues esta implementación no avanza al ritmo requerido. Incluso el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, de paso por Colombia, aprovechó para soltarle ese vainazo a Petro como los retrocesos en seguridad bajo este gobierno y la ausencia de implementación precisamente del punto 1 del acuerdo. También aprovechó para mandarle dardos al prácticamente inútil Consejo de Seguridad de la ONU de visita en Colombia por cuatro días, al que Jaramillo acusa de que ha permitido que se descuide la misión de verificación del organismo, que hace rato dejó de verificarse en un Jaramillo en entrevista que le concede al Diario del Tiempo el día de hoy. Pero por si fuera poco, está el sorpresivo ataque de las FARC, hoy partido de los comunes contra la JEP. El corazón de ese proceso de paz de Santos, que como lo confiesan sus propios atacantes, fue creada para hacer la paz y no para imponer justicia. Este ataque, es decir, hay que leer entre líneas, ¿no? Eso significa impunidad, impunidad, impunidad. Este ataque a las ex FARC, de las ex FARC contra la JEP, tiene tanto de largo como de ancho. Mañana, pues, esculcaremos en esta sección de semana los intríngules de este ataque. Pero hoy dejemos sentadas las inquietudes sobre el insólito señalamiento por parte de los exmembros de las FARC de que por cuenta de la JEP es que se están creciendo las disidencias de las FARC. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice la famosa canción de Pedro Navaja del gran Rubén Plávez. Sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.